Bienvenido. Ahora sí puedo hacer directo, porque ayer se me complicó un poquito. Pásenle, vayanle pasando todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Charly? ¿Bien, Joaquín? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Haciendo la tercera parte, preguntas y respuestas, porque la semana pasada no pude. Y ahora sí tenía que hacer, así que pregunten lo que sea. Aquí no hay tema, simplemente es leer el chat. ¿Qué opinas de Chucuese? Me gusta mucho el fichaje. A Chucuese le vi poquito en el Villarreal, pero si el cabrón repite, aunque sea cinco veces el partido que hizo contra el Madrid, va a ser un fichajazo. Entonces, quiero... quiero verlo. ¿Qué opinas de la camiseta blanca del Barcelona? A ver si por fin hace algo en Champions. No, no es cierto. Me gusta. Es linda. El Barça ya vistió de blanco hace como 40 años, por la época de Johan Cruyff. ¿Qué es lo que más te gusta de crear contenido? Buena pregunta. Sobre todo es hacer lo que me gusta y ver que a otra gente le gusta. Sobre todo. Es eso. Y obviamente el objetivo sigue siendo vivir, de hacer lo que me gusta. Pero es eso. Ser feliz y que haya gente que me acompañe. Eso es lo que más me gusta. ¿Qué es que Liverpool clasifica a Champions? A Champions no, Toni. Yo creo que el Liverpool va a ganar la Premier League. El Liverpool va a ganar la Premier League. Aquí lo escucharon primero. ¿Te quedarías con Abde? Si fuera el Barça, sí. Yo lo quiero para el Leverkusen. Pero entiendo que es difícil. A mí me gustaría. Ya la perdieron. Cállese. Acabas de mofar. Muy probable. Sosa es guapísimo, pero guapísimo. Acabas de mofar a Liverpool. Es probable. Pero yo tengo fe en que pueden ganar la Premier League. ¿Qué tal con el inglés? Le sé al inglés. Estoy en el último nivel de inglés y me quiero titular por eso. En vez de hacer tesis o así. Me quiero titular por inglés porque sí le sé. O sea, a lo mejor a un 80%. No puede ser. Verratti a la lilal. Aquí en vivo y en directo. Verratti a la lilal. Carga la chingada. Here we go. No. Dice Fabricio Romano que en exclusiva está el acuerdo bastante avanzado. Tres años de contrato. Pereció todo. Todo pereció. Practicas furbo cuando tengo tiempo. Pero ya cada vez menos. Aguante boca. Pues aguante boca. ¿Viste el tuit de Mbappé? Sí. ¿Firmará con el Real o con el Alilal? ¿Mbappé? No sé. No sé. De Mbappé ya estoy un poco harto. Entiendo que también ya los tengo un poco harto a ustedes porque siempre les pongo algo de Mbappé. Ya sé de video o de directo. Pero ya un poco harto. Ya no confío en el here we go de Fabricio desde Vardyol. A ver. Lo de Vardyol no se ha desmentido. No se ha caído ni nada. Entonces sigue en pie. Opiniones de que sí a la Juve y quiere salvarse. No creo que pase. No quiero que pase. Sí creo que que sí lo van a acabar sacando porque necesitan dinero. No sé si a la Juve. Porque la Juve qué puede pagar por que sí. 15. 20. Entonces no sé. Isco al Betis. Sí, sí lo vi. ¿Le ves futura al Milan con los nuevos fichajes? Sí. No campeones. Pero subcampeones. De la liga italiana. Yo sí veo al Milan. ¿Vives en Ecuador? No soy de México. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20. Fabricio Romano. ¿Cómo ves a la Roma? Me gusta el fichaje de Indica. El de Aguar. Y a ver. Creo que les hace falta un delantero. Sobre todo. ¿Cómo streameas en TikTok? Es una aplicación para PC que se llama TikTok Live Studio. Y es muy parecida. Oves. Es prácticamente una copia. Pero funciona bien. Funciona muy bien la verdad. Y creo que es bastante cómodo también para ustedes. ¿Cómo ves al Chelsea? Bien. Demasiado bien. Y que el Chelsea esté demasiado bien te invita a que algo malo va a pasar próximamente. Dival al Barça. No creo que tengan para ahí. El tridente de Lalilal. De Lalalí. De Lalalí. Del verdecito, ¿no? Es donde está Firmino. Firmino Marés. Y alguien más. ¿Qué opinas de Vitor Roque? Lo he visto muy poquito. Pero en mi canal de YouTube hay un análisis con Javier Parra. Eh. Joe Félix en el Barça. Se apagó bastante eso. Joe Félix sabió con Fabricio Romano. Dijo que soñaba con ir al Barça. Después ya no sonó nada más. ¿Por qué no streameas en Twitter? No sé cómo. Y si supiera tampoco lo haría. Twitter no lo uso para eso. Twitter nada más es para decir estupideces. Ponte a chambear. Estoy chambeando. ¿Por qué no streameas en Twitch? Porque el Twitch es en la noche. Y quería hoy estar un ratito aquí en TikTok. Grabando lo de preguntas y respuestas. ¿Cuándo es un FIFA? Uf. Es mucho que no juega FIFA. En general es un juego muy simple. No me gusta mucho el FIFA. Yo me la paso pensando en chamba. Yo no. Yo le huyo a la chamba. La chamba me persigue pero yo soy más rápido. ¿Cuándo crees que debute Guler? A lo mejor en el Clásico. Sería irónico que Guler debute contra el equipo que le iba a fichar. Supuestamente. Supuestamente. ¿Verdad? Que luego ya no pasó nada. El Fortnite ¿pa' cuándo? Es otro juego que me aburre mucho. En general los juegos que son muy repetitivos no me gustan tanto. Chiquete a Leverkusen. Nikola Zalewski. Me gusta mucho este tipo de la Roma. El carrilero lateral de la Roma. El jovencito. Me gusta mucho. A ver si esta temporada juega un poquito más. ¿Qué opinas de la ninja mal? Quiero verle más. Tiene 15 años y tiene todo el futuro del mundo. No tienen por qué apresurarse con él. Y espero que el Barça no lo haga. ¿Has visto la Leeds Cup? Nada. Más allá del partido de Messi. No vi nada. Pero absolutamente nada. ¿Antuna o Mbappé? Claramente Antuna. ¿Quieres mejor Barça o Mildon? Tiene mejor plantilla el Barça. ¿Qué opinas de Di Marco? Me encanta Di Marco. La temporada pasada fue uno de los mejores carrilleros de la Champions. Sin duda. Y a ver esta temporada qué hace. Es bueno el central joven que fichó el Barça. Fichó un central de la Liga Croata ¿no? El Barça fichó a alguien de la Liga Croata. Yo no me acuerdo a quién. Pero sí fichó a alguien. ¿Qué opinas de Pioli? Para lo que cuesta Pioli. Que cobra unos 3 millones al año. Es el mejor entrenador del mundo. Si el Milan quiere fichar un entrenador mejor que Pioli. Va a costar el triple. Entonces. Para mí está bien. Esta es un entrenador. Para lo que cuesta el mejor. El mejor que hay. ¿Es que Gundogan fluye en el Barça? Creo que sí. Creo que Gundogan va a marcar bastantes goles. Y es una buena pregunta ¿eh? Y se las paso a ustedes para irlo pensando en estos días. Y a lo mejor hago video. ¿Quién marcará más goles? ¿Gundogan o Bellingham? Yo creo que Bellingham. Pero por poquito. Por muy poquito. Pero a ver qué tal. Y Zaha al Galatasaray. Zaha se va al Galatasaray. Bellingham porque Gundogan marca goles a final de temporada. Es buena. Es buena esa ¿eh? Gundogan siempre acaba muy bien las temporadas. Es verdad. Y con un montón de goles. Cierto, cierto. José Luis Balón de Oro. Claro que sí. Si te dieran la oportunidad de ser presidente de un equipo de la Kings League. ¿Aceptarías? No por tiempo. Y porque no es algo que me llame mucho la atención. No sé. Y creo que la Kings League, la que van a abrir aquí en América y la que hay en Europa, necesita showmans. Y yo no soy bueno para eso. No me gusta. No me gusta estar donde hay mucha gente. Me engento muy rápido. Y eso hay que estar ahí, en todo lo del equipo. No. No estoy hecho para esas cosas. Te digo, no me llama la atención. ¿Qué opinas del Kaiser García? Que entre menos juegue para el Barça, mejor. ¿Para ti Ney está acabado? No acabado, pero para mí, respecto al talento que tenía, siempre va a estar un poco sobrevalorado. Comparando talento con lo que en realidad hizo. ¿Le tienes esperanzas al Tottenham? Sí. Aunque le quiten a Harry Kane, yo confiaría en el Tottenham. Le tengo fe a Poste Koglu. La verdad. Ahí no te voy a mentir. ¿Cuántos goles crees que marque Vinny esta temporada? Vinicius lleva, si no estoy mal, dos temporadas de 40 goles generados. O más. Yo creo que va a ser en las mismas. Porque dices, es que ya no está Benzema. El Benzema de la temporada pasada no le ayudó mucho a Vinny. Entonces, yo creo que Vinny va a ser lo mismo en una temporada de generar 40 goles. ¿Me preocupa la selección alemana? Sí. Y a ver, de las grandes creo que es la que está en peor momento. De las que se supone que tendrían que estar en lo máximo. No sé. Yo creo que Alemania necesita sobre todo un 9. Un 9 joven. Havertz es joven, pero no es 9. Fulcruz es 9, pero no es joven. Creo que ahí está el problema de la selección alemana. ¿Dónde crees que acabará Kamada? Iber Almidon. Al final no fue. Parecía que iba a ser a la Roma. Tampoco. Entonces, le siguen buscando equipo Kamada. Y es un gran jugador. Ojalá encuentre equipo pronto. ¿Qué pasa con que Baratskelia se quede en el Napoli? Baratskelia se queda en el Napoli. Ah, mira. Mbappé rechaza ir al... 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 Alilal. Rechazado. Mbappé rechaza. Y la la ilal. Y soporta. Opina de Ozuna. Uno de los mejores cantantes de la historia. Y la queso. Pero Berratti no. No, Berratti sí se va. Opina de la Motomami. Me gusta la música de Rosalía. No toda, pero me gusta bastante. Julián Araujo no viajará con el Barça. No. Julián Araujo se va cedido... Ah. A las palmas. A las palmas. Se va cedido a las palmas. Opina de Enzo. Gran jugador que quiero ver esta temporada para valorarlo. Para mí el... Con Enzo siempre o se le sobrevaloró o se le infravaloró. Yo siempre he querido esperar un poco más. Creo que esta temporada ya puedes ver realmente qué es Enzo Fernández. No... No hasta ahora. Habla del Bayern. Gran mercado, pero sigue necesitando un delantero centro. Y tiene que ser Harry Kane. ¿Ya viste el disco al Betis? Sí, sí lo vi. ¿Qué música escuchas? Depende. Yo... A mí la música no es algo que a mí sea de mis pasiones. Es algo que me gusta mucho. Pero yo escucho todo tipo de música, lo que me llega. No es que yo me ponga a buscar artistas o a buscar álbums y así. Es lo que me llega. Por ejemplo, te digo los cuatro últimos artistas que agregué a mi lista. Adele, Peso Pluma, Quevedo, Mike Towers y Enrique Iglesias y Abba. O sea, no tiene nada que ver. No es de un... No es de un solo estilo. Hay... Hay de todo. ¿Qué opinan tus compañeros de universidad que seas TikToker? No saben. Y si saben... Sé que algunos saben o algunos me han encontrado y no sé. No sé qué opinen. No me interesa. No me interesa si opinan mal o bien. Si les gusta, qué bueno. Si no, también. O sea, y así como no creo que les interese lo que hago, ellos no me interesa en lo que ellos hagan. No me fijo. No me fijo en lo que hacen las demás personas y en lo que piensan las demás personas de lo que yo hago. Simplemente hago mis cosas y ya. Lo demás, que sea lo que Dios quiera. ¿Y qué pasará con Mané? Lo quieren largar a Arabia. Lo quieren largar. ¿Qué opinas del Fercho? Que no sé cuáles son sus canciones. Pero supongo que sí he escuchado varias. Opina del fichaje de Haberts. Bastante caro. Si Arteta confía en él, yo también. ¿Qué opinas del Brighton o dejas salir al Caicedo? El Brighton hizo una muy cochina. Que imagino que tu ex hizo contigo. La típica de hoy no sales, pero a la próxima semana sí vete con tus amigos. En invierno, Caicedo se iba a ir al Arsenal. El Brighton no lo dejó con la supuesta promesa de que se fuera en verano. Y no se va a ir en verano. Dice de Servi que no. Que el dueño no lo quiere dejar salir. Bueno, al final es lo que tiene que aceptar Caicedo. Salvo que el Chelsea se vuelva loco pidiendo o aceptando pagar 100 millones. Hasta entonces no va a pasar nada. ¿Antuna está acabado? No sé. No es igual Cruz Azul. ¿En qué puesto acaba el Aston Villa esta temporada? Es buena. Esta temporada yo creo que el Aston Villa va a pelear por Europa League Conference. Yo creo que por ahí de Conference. Yo creo que va a pelear. Bono al Bayern. Me gustaría mucho. Bono me parece el mejor portero que hay disponible en el mercado y saldría muy barato. ¿Ya te pasas de todos los Five Nights at Freddy's? No. Estoy acabando el 3 y voy a jugar hasta el 4. Y a los demás ya no me interesan. ¿Qué opinas de canales a Monterrey? En mi canal de YouTube hay un video con Mike, Máquina del Mal, que debe estar apareciendo en pantalla. Hablamos de ese fichaje. Creo que es bastante bueno para la Liga MX. Y ojalá haya más de estos fichajes próximamente. Once ideal del Madrid en 5 años. En 5 años cambia mucho, amigo. No te podría decir. Pero ya me imagino que estará Hendrik. Eh, Cantona de Osuna. No. Cavani a Boca. No tienen la sensación, argentinos y no argentinos, que cada mercado son a Cavani para Boca. Cavani para Boca es el Mbappé del Madrid. Amrabat al Manchester United. Es un fichaje que no entiendo mucho. No entiendo más allá de que sea un suplente. Es un fichaje que no entiendo. El de Amrabat al Manchester United. Más allá de que sea suplente. Pero creo que está para algo más de ser un suplente. Eh, Amrabat. Yo quiero ser tu novia. No. ¿Qué opinas de Kimi Chalbarza? Fue puro humo. Fue un humo impresionante. Un humo que no se ha visto en mucho tiempo. Opina de Lautaro Martínez. Me cayó la boca esta temporada. Yo no le tenía fe. Me cayó la boca a pesar del Mundial que tuvo que no fue muy bueno. Y ya espero mucho de Lautaro esta temporada. Que mantenga lo del año pasado e incluso que lo mejore. Para ver si está para un salto más allá del Inter. Porque para mí está en un equipo de su nivel. No de los mejores, pero de los siguientes. ¿Qué jugador fichas para el Liverpool? Manu Kone del Borussia Mönchengladbach. O Romeo Lavia que suena del Southampton. Pero piden 50 millones o más de 50 millones por ahí. Que es una locura. De donde eres del Estado de México. ¿Qué fichajes crees que necesita el United? Un 9 que parece que será Hoylund. Otro centrocampista que parece que será Amrabat. Y un lateral derecho que parecía que iba a ser Fring Pong. Pero al final ya no fue. ¿Crees que el Liverpool le quita la Premier al City? Sí, creo que sí son capaces. Son perfectamente capaces. ¿Qué opinas de Marcus Turán? Quiero ver esta temporada de Marcus Turán. No es un tipo muy goleador, pero es un tipo que juega muy bien. Y que el espacio es muy muy bueno. Quiero ver cómo se entiende con Lautaro. Que imagino que sean los titulares. ¿Qué opinas de Vicario? Vicario es un gran portero. Gente que no lo hubiera conocido de Lempoli. Que imagino que es la mayoría. No saben el portero que se llevó el Tottenham. Vicario va a dar muchísimo que hablar esta temporada. Es un gran 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 portero. De verdad. Es el único que veo capaz de quitarle el puesto a Donnarumma en la selección. Sé que Donnarumma es muy criticado. Pero a mí Vicario me parece mejor portero. La verdad. ¿Para dónde Bernardo Silva sonaba que lo quería el PSG? ¿Qué opinas del nuevo proyecto de México? A ver, no estoy muy informado. Vic que hablaron los directivos. Pero aquí es lo de siempre. Esto es lo que dijeron los directivos de la selección mexicana. Tómenlo como una campaña política. Los políticos siempre van a decir lo que suena bonito. Y siempre te lo van a vender de la mejor manera. Y al final nunca acaba siendo lo que dicen. Yo diría que no lo creyeran. O que por lo menos dudaran. Pero bueno, cada quien es libre de creer lo que quiera. Vic que pusieron a Bernardo intransferible. Sí, pero yo creo que cuando el PSG venda Mbappé, si lo vende. Van a fichar a Blaovic y a Bernardo Silva. Imagino. O a Bernardo Silva y a Harry Kane. Si el Bayern no se adelanta. Creo que eso va a pasar. ¿A dónde irá Ozymen? Se quedan este verano. Y yo creo que el siguiente se va a la Premier. No sé si Chelsea, City. No, City no. Chelsea yo creo. Arsenal. Eh, te amo Charlie. Y yo a ti ciudadano por medio. ¿A dónde va Mauro Icardi? Mauro Icardi se queda en el Galatasaray. Van a pagar 10 millones por él. Creo que lo hizo bien en la temporada. Entonces me parece buen fichaje. ¿Qué tal ves al Barça? Bien, pero creo que van a sufrir mucho sin Busquets. La verdad. Creo que sí van a sufrir. Eh, pero... Quiero ver eso. ¿Qué se dice de Vardyol? Según Fabricio Romero ya estaba el Here We Go. Pero, pero no sé. ¿Qué opinas de Oriol Romeo? Buen fichaje, pero... Al que tiene que reemplazar es a Busquets. No... No a cualquier tipo. Tiene que reemplazar a Busquets. Edson se quedará en el Ajax. Sonaba para el West Ham. Que al final, sin... Sin el compadre... Sin el compadre Bellingham, perdieron mucho. Digo, ganaron mucho dinero. Entonces, habrá que verlo. ¿Qué opinas de las ventas del Villarreal? Vendió a los mejores. Pau Torres, Danjuma, Chucuese, Nicola Jackson. Pero vendió un montón. No, y lo malo de la Liga Española es que no creo que los pueda reemplazar a todos. Pero perdió un montón. Bueno, perdió. Eh... Ganó mucho dinero. ¿Vas a hablar de las selecciones femeninas? No tengo ni idea de fútbol femenino. No me interesa. Así como no me interesa el fútbol belga, el fútbol mexicano. No me interesa, ya por falta de tiempo no lo sigo. Pero me da gusto que mucha gente sí lo está siguiendo. Y es un mercado que creo que tiene que crecer. Por ejemplo, siempre a veces me preguntan que como para ser creador de contenido, ¿de qué? O en qué me puedo fijar. Yo creo que tienes que ir a algo en donde no haya mucha gente. Por ejemplo, fútbol femenino, Liga Árabe, que ahora está pues un poco de moda, o MLS. Si quieres diferenciarte de los demás, habla de eso, que no hay mucho mercado. Y creo que sería una buena oportunidad. Y te digo, el fútbol femenino creo que está creciendo mucho. Y aquí en México, y esto a lo mejor es una estupidez, pero yo leía a personas que sí lo siguen. Y suena lógico. México puede ser potencia de Liga Femenina durante bastante tiempo. Porque hay mucho dinero aquí. Y es una liga que cada vez va creciendo. Chesney Mask, que lo Black. A mí Chesney siempre me ha parecido la frontera entre los mejores porteros del mundo y los muy buenos. Ahí siempre me ha parecido que está Chesney. Pero es un gran portero. Y tuvo que ser el sucesor de todo un Gigi Buffon. Entonces tampoco era fácil ese trabajo. ¿Por qué la liga tiene tan poco dinero? Porque tiene un control económico muy, muy fuerte. Muy, muy exigente, por así decirlo. Entonces va a estar potente. ¿Has estado en un equipo de fútbol? Sí. El último tiene como dos años o así. Jugamos los domingos. Después me salí porque ya empecé a hacer esto. El primero que entré fue en secundaria, me acuerdo. En mi equipo de la escuela. ¿Cómo ves al Newcastle en Champions? Creo que el Newcastle va a ser una decepción esta temporada. La gente no me cree, pero yo sí creo que el Newcastle va a ser un poco de decepción esta temporada. ¿Cómo ves al Brighton en la temporada? Bien. Aún así sí pierden a Caicedo. El Brighton se reinventa muy bien. No está McAllister y pueden perder a Caicedo ahora. Pero aún así creo que pueden pelear mínimo por el top 10 de la Premier. Yo creo. ¿Qué fichaje necesita el Tottenham para la temporada? Mira, creo que están reforzándose muy bien. Necesitan dos centrales más. Y si se va Kane, yo traería a Colomuani. Yo creo. ¿Cuatro favoritos para la Champions? Los de siempre. Manchester City por ser el campeón. Bayern siempre tiene que estar ahí, creo. Es más, si fichan a Kane. Y los otros dos. El Madrid sí ficha Mbappé. ¿Y a quién pondrían? Otro inglés. No sé cuál sería el cuarto. ¿Qué carrera estudias Ingeniería e Industria? Arsenal. Nada. Para mí es demasiado. Paris Saint-Germain. ¿Qué opinas de Kovacic? Yo soy viuda de Kovacic. Cuando Kovacic se fue del Madrid me dolió muchísimo. Yo soy viuda de Mateo Kovacic. Cómo lo extraño. Las palomas quieren a Tapsova, sí. ¿Qué opinas de Alexander Soros al Villarreal? Yo pensé que iba a regresar a la Real. Y se acabó yendo al Villarreal. Pero bueno, amigos. Hasta aquí el preguntas y respuestas número 3. Muchísimas gracias. Gracias por participar. Y nos estamos viendo estos días. Hasta aquí.